Auriculares de diadema, marca JVC, color negro, muy compactos, con Bluetooth todos los mandos están en el casco izquierdo, subir y bajar monumento, anterior, posterior, teléfono, pausa, seguir, el botón de encendido y apagado que además sirve para seleccionar los tres modos de ecualización que tiene, bajo, normal y nítido, la luz de conexión a Bluetooth, un botón para desconectar el micrófono y el puerto de carga USB tipo C. La batería de los auriculares tarda 3 horas en cargarse para un funcionamiento de 35 horas. Los auriculares tienen un buen acabado y un buen sonido, pero tienen varios fallos de diseño que los hacen muy incómodos de usar. La diadema es pequeña, hace 12 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, por 1,9 centímetros de grueso. No está acorchada y ejerce mucha presión sobre la cabeza. Presión que aumenta si se tiene que extender, que es lo normal, porque es pequeña, porque se cierra más y ejerce más presión. La presión que ejerce la diadema, unido a que los cascos solo tienen 8 centímetros de diámetro y no cubren toda la oreja, hacen que aplasten la oreja, siendo muy incómodo de usar. ¡Gracias! ¡Gracias!